Estamos en la ciudad de Navajoa, el 25 de noviembre del año 2010, Paracrónica 10. Vemos como la calle General Pesqueira está en reconstrucción y tiene sus implicaciones porque varios negocios, entre ellos esta mueblería, se encuentran cerrados. Por ejemplo, este expendio de cerveza, que aprovecharon para reconstruirlo. Algunas oficinas no abren. Esta calle, según dicen aquí los moradores, tiene cuatro meses en reparación. Tiene un arreglo de concreto hidráulico, que va a quedar muy bien, pero las consecuencias de la falta de calle, tiene implicaciones económicas. Aquí vemos como es el grosor de la calle. Es un grosor de más de 20 centímetros. Aquí están las alcantarillas. Allá vemos a lo lejos el trabajo de la máquina, que va realizando a lo largo de la calle. Que realmente le falta un gran trecho para su término. Pero la calle se va a construir hasta más allá. La General Pesqueira, un municipio gobernado por Abraham Mendíbil. Aquí vemos esta máquina, que viene realizando labores de concreto hidráulico. Y ese de otro negocio está cerrado. En cuatro meses están cerrados los negocios. Aquí no hay clientes, aquí está un hotel. Aquí vemos como, esta es la máquina, que reconstruye el cemento. Aquí se ve la calle. Vamos por la calle Matamoros. En el fondo, pues se ve todo lo que va a comprender la calle. Hasta la salida de Navajoa, yo creo que dentro de unos seis meses se culminará con esta obra. Para la crónica diez.